Y para mis compañeros y para mí, mis compañeros militantes y para mí, es un honor y un privilegio estar inaugurando en este lugar un emblemático azulejo y un monumento. Es hoy sin duda para la ciudad de Sanlúcar un día muy importante para su historia y también para la memoria de las 133 personas asesinadas por el fascismo, por defender sus ideas y el gobierno legítimo de la Segunda República y por soñar con un mundo más justo. Es una forma de que esa dignidad que ellos nunca perdieron, pese a lo que intentaron sus verdugos con la condena del olvido, de que nunca sus nombres se van a borrar ya de la historia de Sanlúcar. Inscritos para siempre como aviso de lo peor que es capaz de hacer un ser humano, arrebatarle la vida a otro. Ahora van a tener un espacio propio después de casi 80 años de la masacre y 37 desde que se aprobó la Constitución. Esta alegría se mezcla con la indignación, con nuestro lamento, porque las generaciones que fueron testigos ya no están hoy y no podrán sentir la leve reparación de la memoria ni pueden ver el nombre de sus familiares aquí. Así que agradecemos a todos los que estéis aquí presentes, a hijos, sobrinos y nietos de familiares que acepten este alivio, este evento como un acto de justicia y reparación, al menos simbólica. Pido por favor a todos los que estaban en el ayuntamiento cuando se aprobó por unanimidad, alcalde y concejales, todos los que estén aquí presentes, si quieren hacer el honor de tirar de la bandera para descubrir el azulejo. Gracias. Gracias. Aplausos Era de necesidad que un monumento recordara a las víctimas, porque ellas perdieron dos veces la guerra civil, la perdieron con su vida y la perdieron en el terreno de la historia, condenadas a 40 años de represión en todos los sentidos y a casi otros tantos de ostracismo que no deja de ser otra forma de matar. Así, en octubre del 2012, se presentó una moción, como hemos dicho antes, para la construcción de este monumento en memoria de los represaliados y fusilados por el franquismo, que fue aprobada en pleno municipal por unanimidad por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Sanlúcar. Todos los partidos representados en pleno acordaban por unanimidad que con este memorial Sanlúcar saldaba su deuda histórica con las víctimas del franquismo que habían luchado y defendido la legalidad democrática de la República. Empezamos a trabajar en esas fechas sobre la idea de cómo debía de ser este monumento que hoy inauguramos. Contamos para ello con la desinteresada colaboración de la escultora sanluqueña María José Gómez Santiago, que hoy nos acompaña también aquí, que captó nuestra idea y supo plasmarla en un diseño moderno, a la vez que austero y sencillo en las formas, cuya parte técnica de elaboración se la debemos al chipionero, que también está aquí presente, José Antonio Castro García. Nuestra consideración a estos dos artistas por el empeño y entusiasmo que han puesto en su complicada y laboriosa ejecución y porque han puesto su arte al servicio de la dignidad y de la memoria de aquellos que fueron represaliados por la defensa de la legalidad republicana y de una sociedad más justa y democrática. María José dice que su motivación principal para participar en este proyecto ha sido el profundo respeto que le inspiran tanto las víctimas como sus familiares. El monumento consta de varios paneles, que ya lo veréis cuando lo descubramos, que representan el muro en el que muchas de las víctimas eran fusiladas. Los dos paneles de la izquierda de este muro van inscritas mediante letras caladas, los 133 nombres que hemos podido rescatar y conocer gracias a la memoria y documentos que tenía nuestro presidente Eduardo Sánchez, a la documentación del archivo municipal, cuya directora Nieves García Ortiz, que es también miembro del foro, ha puesto a nuestra disposición y así como otros documentos y listados que poseen algunos compañeros. Posiblemente falte alguno, pero es lo que hemos podido rescatar. En el panel del centro se ha escrito la frase con la que homenajeamos a las víctimas y que dice así. Cada uno de estos nombres es el alma de alguien que luchó por la justicia, la libertad y la Segunda República. El fascismo les arrebató sus vidas en el golpe de Estado de 1936. El pueblo de Sanlúcar de Barrameda rinde homenaje a estas personas dignas representantes de los valores que nos humanizan. Vuestro recuerdo vence al silencio forzado. Y más abajo, el logo del foro. En el panel de la derecha se representan dos figuras de ambos sesos. Uno es como el vacío que deja un ser humano... Un momento, un momento. Se ha ido la voz, ¿no? Ahora. Digo que en el panel de la derecha se representan dos figuras de ambos sesos. Uno es como el vacío que deja un ser humano al ser fusilado. Y el otro es el sufrimiento de la mujer a la que queremos hacer un homenaje porque aunque la mayoría no fueron asesinadas, aquí hay nada más dos de los 133, dos mujeres, tuvieron que sufrir en silencio, no pudieron llorar a sus maridos ni a sus hijos, tuvieron que pasarlo bien mal para sacar a sus hijos adelante. Mujeres que fueron rapadas, purgadas y llamadas individuas de dudosa moral, tan solo por defender a los suyos, pero que tuvieron el coraje de salir adelante y transmitir la memoria de esta injusticia a sus hijos. Figuran también en este panel los logotipos de las dos instituciones colaboradoras el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Dirección General de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. De esta masacre no existe ni una sola referencia histórica en la ciudad. Por eso el Foro de la Memoria de Sanlúcar de Barrameda ha pretendido con este monumento recuperar la memoria de todas las personas fusiladas en varias zonas que los fascistas utilizaban para llevar a cabo sus macabros crímenes, como Cuesta Blanca, las Cuevas de las Anaferas, las tapias del cementerio del Puerto Santa María y otros lugares como Jerez y Lebrija y que luego eran enterrados en fosas comunes como la del puerto o también como la que existe aquí en el cementerio de la localidad bajo el patio auxiliar. En principio pensábamos instalar el monumento aquí en los jardines del castillo, pero ante las dimensiones, como veis que tiene, iba a tapar la visión del castillo. Así que decidimos trasladarlo a esta esplanada que creemos que ha sido un acierto, pues mira de frente a ese lugar, ese castillo que es un lugar de la memoria de la represión, donde permanecieron presos hasta su paseo, eufemísticamente lo del paseo, apunta hacia los ideales de lo mejor que tuvo España y Sanlúcar, todos aquellos luchadores y luchadoras por la libertad, la revolución social y la fidelidad republicana, un recuerdo obligado por parte de los que compartimos y queremos continuar su camino. Queremos agradecer a la Dirección de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, en la figura de su antiguo director Luis Naranjo y del actual Francisco Giraldo, que estaba previsto que viniera, pero ha excusado su asistencia por problemas, porque sin su ayuda, tanto moral y material, no habría podido dirigirse este monumento. Igualmente al Ayuntamiento de Sanlúcar, por su colaboración entusiasta, para que hoy hayamos podido hacer realidad y saldar ese compromiso histórico que teníamos no solo con las víctimas, sino también con vosotros los familiares. Y ahora pues vamos a proceder a levantar esa bandera que representa los ideales por los que ellos murieron y vamos a elevar al aire 133 globos tricolor, como la bandera, que simbolizan los sueños de libertad, justicia e igualdad por los que perdieron la vida. ¡Gracias! 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 Ahora, si no os importa, hacemos un minuto de silencio por ellos y por sus ideales. ¡Gracias! 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 Rafael Galve Alcántara y Rafael Galve Rodríguez. ¡Gracias! 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 Rafael González Mora. Antonio González Piña. Antonio González Raposo. Luis González Saoín. Saoín. Joaquín Gordillo Núñez. Manuel Gutiérrez Pérez. Juan Antonio Evilla Morales. Manuel Jiménez Serrano. Miguel Jiménez Serrano. Miguel y Manuel, perdón. Manuel Jiménez Virlán. Agustín Lara Lagares. Manuel Lara Muñoz. Agustín López Brun. José María López Chía. Diego López Prat. José López Ramos. Bartolomén Lorenzo Porta. Cándido Luelmo Tolentino. Rafael Manga García. José Marín Lavado. Rafael Marín Navarro. José Marín Sánchez. Manuel Millán Cervantes. José Orcia Pina. Antonio Orza Palacio. Ricardo Otero Montiel. Antonio Palma Verano. Juan Antonio Parejo Arocha. Andrés Paso Galán. Gabriel Paso Galán. Salvador Peña González. José María Píriz Díaz. Tomás Ponce Faneca. Enrique Porres Fajardo. María Porta Crespo. Juan Porta Bellado. Juan Porta Bellado. Joaquín Postigo Cotán. Federico Ramírez González. Pedro Raposo Gil. Rafael Raposo Pérez Gil. Antonio Reina González. Pablo Repeto Rey. Manuel Reyes Busón. Ricardo Reyes Castro. Rafael Roca Romero. Hildefonso Rodríguez Galán. Antonio Rodríguez González. José Rodríguez Romero. Francisco Rodríguez Rosillo. Francisco Rodríguez Rueda. Josefa Romero Barberán. Juan Romero Cáceres. Francisco Romero Fabra. José Romero Juez. Laureano Rubio Moscosio. Joaquín Ruiz Hidalgo. José Ruiz Moscosio. Antonio Ruiz Ruiz. Enrique Sánchez García. Antonio Sánchez La Madrid. Pascual Sánchez Pujalte. José Sánchez Seco. Elicio Serrano García. Francisco Serrano Palma. José Simón Rodríguez. Francisco Suárez Cambriles. José Sumarivas Cueva. José Telles Cueva. Miguel Valencia Serrano. Diego Valero Sánchez. Cristóbal Velázquez García. Manuel Velázquez García. Miguel Velázquez Guerra. Miguel Venegas Lámela. Manuel Viejo Vitano. Se ponen los bellos de punta solamente de escuchar la lista de nombres y posiblemente falte alguno. Si alguien sabe añadiremos luego de alguna manera algún azulejo o lo que sea que falte porque no hemos podido localizar a más. Así que a vuestra disposición estamos en el foro. Bueno pues ahora vamos a dar paso a los invitados para que den unas palabras. En primer lugar va a intervenir Luis Naranjo que era el ex director general de la Memoria Democrática. Como un militante de la memoria más que es el título más orgulloso del que me siento. Ser militante de la memoria. Y de verdad es un honor. Agradezco profundamente al foro por la memoria democrática de Sanlúcar. ¿Se oye bien allí en el tendido de sombra? Sí ¿no? La invitación. Agradezco a todas y todos que estáis aquí en este día caluroso. Y sobre todo me dirijo como siempre hay que hacer porque sale del corazón a los familiares, a las víctimas. Y cuando digo familiares digo también víctimas porque los familiares son víctimas también en un sentido profundo, extremo y duradero. Porque soportaron la represión franquista de una crueldad extrema, el aislamiento, el silencio, el hambre, la exclusión social y sobre todo las mujeres. Permitidme que me dirija especialmente a las mujeres, a las familiares que durante décadas y décadas de esta democracia coronada que se llama democracia. Pero que ha mirado durante mucho tiempo, demasiado tiempo a otro lugar, a otro sitio porque no se ha ocupado de los derechos de verdad, justicia y reparación. Y las mujeres son las que habéis llevado en silencio, digamos, el testigo de la memoria en el hogar, en la casa, en el espacio doméstico, recordando a los muertos, a los asesinados, manteniendo viva, como digo, esa llama. Yo creo que sois vosotras las que merecéis un profundo homenaje por esta sociedad andaluza, por esta sociedad española. Y desde luego una reparación por parte de un Estado que no ha hecho honor a ese nombre de democrático. Esa monarquía que no olvidemos, esa monarquía volvónica que no olvidemos fue impuesta y repuesta por el franquismo. Y qué decir, espero que con mucha brevedad. Lo que rememoramos aquí hoy, este memorial tan hermoso que acabáis de inaugurar, que acabamos de inaugurar, es una forma de exhumar. Ahora, siempre decimos que exhumamos ideas, no solamente exhumamos huesos. Esto es ya una exhumación real, no simbólica. Aquí está la memoria de cada uno y de cada una de los asesinados por el miserable golpe de Estado contra la República. Aquí está la memoria del genocidio franquista. Esto fue parte de un genocidio. Por eso los que nos cuentan que se mató en la guerra, que fue fruto de la guerra, eso, como ya sabéis todas y todos, pero hay que decirle muchas veces, por mucho que se diga nunca será suficiente. Eso es mentira. Aquí no hubo guerra, hubo un golpe de Estado y hubo un genocidio que asoló toda Andalucía con miles y miles y miles de asesinados y asesinadas inermes que se enfrentaron con poco más que sus manos a la violencia de las fuerzas armadas, de las bandas armadas que eran un ejército que perdieron su honor cuando se desolvieron contra la República, perdieron el honor. No se le puede llamar soldados, bandas armadas contra la Segunda República Española. Y esto efectivamente, lo tenemos que entender así, es como si estuvieran presentes ellos aquí ahora, porque sus nombres, su biografía. Solamente nos faltaría añadir, y yo una cosa que siempre planteo, pero sé que es muy difícil, la profesión también. Porque para que se vea que esto fue una guerra de clases, para que se vea que esto fue una guerra de clases, que aquí no hay ningún notario, ningún propietario, ningún obispo. No. Aquí hay jornaleros, hay trabajadores, hay pequeños empresarios, hay pequeñas burguesías que también hay intelectuales, hay maestros, pero no hay la oligarquía que aplastaba España entonces y que ahora vuelve a aplastarla. Esto fue una guerra de clases. Y este memorial sirve para recordarlo y para darnos fuerza para seguir luchando contra la opresión de clases que sigue dándose aquí y ahora en esta mal llamada democracia. Y bueno, por no extenderme más, la memoria exige no palabras, sino obra. Yo estoy ya un poco harto de la retórica de las palabras que muchos dicen y muchos defienden a las repúblicas, los republicanos, el honor de los republicanos, la memoria de los derrotados, pero que cuando se alcanza el poder político se mira a otro lado. Eso no nos sirve. No nos sirve por más tiempo la retórica de las palabras. Necesitamos hechos. Hechos ya. Hechos ya. Hace pocos días, en el Parlamento Español, los dos grandes partidos dinácticos unieron sus votos para rechazar la petición de la jueza argentina María Servini de extraditar a los torturadores y a los políticos fascistas que mandaban a los torturadores. Y los dos partidos, PP y PSOE, votaron en contra. Esos son los hechos que no podemos admitir. Y ahora, cuando dentro de poco se va a hacer el homenaje, también pedido en el Parlamento, a las víctimas andaluzas y españolas en Mauthausen, 10.000 republicanos que fueron asesinados, no solamente por Isla, sino por Franco, porque Franco los echó, los convirtió en apátridas, no los apoyó. Así que no fue Isla solamente quien los mató, fue fundamentalmente la dictadura franquista. Ahora que se va a hacer un homenaje que lo ha pedido el Parlamento, hay que recordar que siguen siendo los españoles de Mauthausen y los españoles muertos en los campos de exterminio los únicos que no tienen un reconocimiento jurídico. ¿Por qué? Porque el Parlamento español lo ha legado sistemáticamente, también bajo los dos grandes partidos que mantienen a la monarquía. Esas son las obras que necesitamos. Esas y no otras. No nos basta con homenaje simbólico. Queremos que tengan reconocimiento jurídico como víctimas del nazismo y de la dictadura franquista también, no solamente del nazismo. Eso le pedimos a los partidos que tienen la mayoría o que van a tenerla y que se llaman demócratas, que se llaman de izquierdas o que se llaman transversales, me dan lo mismo, pero que se definen como defensores del pueblo. Y ahora es el momento, compañeras y compañeros, ahora cuando el nuevo Parlamento empiece su andadura, hay que recordar que tenemos una ley de memoria democrática, una ley que fue aprobada por el Consejo de Gobierno, una ley que está esperando que el Parlamento andaluz la apruebe para convertirse en la ley más avanzada de todo el Estado español y la ley que por primera vez responde a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Y ahora quiero ver yo a esos partidos aprobar la ley ya. Es necesario, porque si miran por otro lado estarán traicionando, estarán traicionando a esos que dicen defender. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver quiénes lanzan esa ley y quiénes la aprueban o quiénes la desquefeinan y le quitan su contenido profundo de reivindicación de los republicanos y de reivindicación de los derechos de las víctimas. Ahí hay un censo de víctimas, un censo oficial que hay que hacer. No basta con los reconocimientos de otros oficiales. Necesitamos un censo oficial de víctimas. Necesitamos un plan anual de exhumaciones. Necesitamos que la Junta Democrática, que la Junta de Andalucía, como hemos hecho cuando hemos estado nosotros en la Dirección General y en la Consejería correspondiente, asuma de oficio las exhumaciones, porque muchos familiares o ya han muerto o no tienen capacidad para hacerlo. Es el Estado Democrático el que tiene la obligación moral y política de que no haya ni una fosa más en Andalucía de aquí a poco tiempo. Ese plan anual está en la ley de memoria y ese plan anual tenemos que luchar todos desde la trinchera, desde abajo, para que se cumpla. Necesitamos que la memoria entre en la escuela de una puñetera vez. Yo soy profesor de instituto, he vuelto al instituto y se me han caído los palos de sombrajo. Cuando he vuelto a ver los libros de texto que no hablan de represión, que no hablan de lo que supuso la dictadura y que solamente recuerdan el 600 y lo bien que lo pasamos con las películas de Alfredo Landa. La memoria tiene que entrar en los institutos y en los colegios y en la universidad. Y eso es una función política que también está en la ley de memoria. La Junta de Andalucía no puede permitir que haya ni un solo símbolo más franquista en las calles y en las ciudades. También está la ley de memoria. Y los ayuntamientos que se nieguen tienen que ser sancionados por una ley de sanciones dura que también está en nuestra ley de memoria democrática. Todo eso son los retos. Esos son los retos. Y de verdad, si de aquí a poco tiempo las fuerzas llamadas de izquierda no cumplen con ello, tendrán que quitarse el nombre de izquierdas de una puñetera vez. Esa es la obligación que tiene el Estado. Y termino. Y termino. Hay también algunos que intentan separar la República de la memoria. Eso es otra tendencia que está ahora muy de moda. Ahora se habla de violencia política. Como si violencia política cayera del cielo, ¿no? Y las víctimas fueran marcianos. Nosotros, nosotros, el mejor homenaje que podemos hacer a estos que fueron asesinados, a estos hombres y mujeres, es seguir recordando siempre que el genocidio franquista fue contra la Segunda República. Que no puede haber memoria sin reivindicación de la Segunda República y de la futura Tercera República. Ese es el papel fundamental y ese es el mejor homenaje que podemos hacer. Y no olvidemos, no olvidemos nunca, que la Segunda República Española fue el único régimen democrático en el que el ejército del Estado no estaba en manos de una familia privada, de una familia privada de una sociedad anónima verbónica, sino que estaba en manos del pueblo español. No ha habido otro después de ese. No ha habido otro después de ese. Y no olvidemos tampoco, y con esto termino, que la Segunda República Española fue el único régimen democrático en el siglo XX en el cual la política no se hizo para defender los intereses del poder económico global que nos machaca y nos domina, sino que se enfrentó a esos poderosos y por eso acabaron con ella. Porque la política de la República se enfrentó al poder económico, al poder clerical, al poder de la oligarquía que durante el siglo había estado aplastándonos. Por eso, por eso la memoria tiene que ser un arma de futuro. Por eso el mejor homenaje que podemos rendir aquí ahora es prometerles que sus ciudades no han muerto y que vamos a seguir luchando hasta conseguir la justicia y la libertad que la Segunda República intentó traer y que fue vilmente aplastada por los genocidas franquistas. Gracias, compañeras y compañeras. Al foro por la memoria democrática de Sanlúcar, por su esfuerzo y por haber conseguido que tras casi 80 años, como decía mi compañera Ify, por fin en Sanlúcar se tenga un recuerdo público para aquellos que fueron fusilados por los franquistas durante la guerra civil y que pasaron sus últimos días recluidos entre los muros de este castillo de Santiago. A la vez, hermosa joya de nuestro patrimonio y lugar de lúgubre y tenebroso recuerdo para muchos sanluqueños y lugar hasta ahora del olvido también. Porque al fusilamiento y a la represión le siguió el olvido o eso fue lo que pretendieron, lo que sin duda no consiguieron. En los años más oscuros del franquismo y la represión, los propios familiares buscaron la manera de que aquello no se olvidara, a veces con recursos tan simples como continuar con sus nombres en las descendencias. En mi familia, por ejemplo, habemos varios Alfredos para no dejar en olvido a aquel Alfredo Díaz Romero que con apenas 18 años fusilaron por defender la legalidad republicana y sus ideas de libertad, de justicia y de igualdad. Me imagino que en el resto de la familia ocurrirían algo parecido. Mi tío, junto a un grupo de valientes sanluqueños, fue de los que participó en el intento de frenar que las tropas del ejército sublevado contra la República entraran en Sanlúcar. También tuvimos presos en ese castillo, aunque no llegaron a fusilarlo, a mi abuelo Antonio Díaz Vidal, que en ese momento era teniente de alcaldes por izquierda republicana dentro del gobierno del Frente Popular del Ayuntamiento Democrático del 36. A mi abuelo no lo fusilaron, pero siempre me contó mi madre que acabaron con él al sentirse responsable de haber conseguido convencer a su hijo para que se entregara, creyéndose las vanas promesas de los franquistas de que los que no tenían delitos de sangre no tenían nada que temer. Luego, ya sabemos lo que ocurrió. La represión se generalizó. El olvido se impuso por ley. El miedo se extendió. Y hablar de aquello era delito. Aún recuerdo cómo mi abuela, y luego mi madre, bajando la voz, nos contaba parte de su historia, de la que apenas al principio entendíamos algo, pero que contribuyó decididamente, seguramente sin pretenderlo a ellas, a nuestra toma de conciencia y posición política. Por eso, y glosando a Miguel Hernández, podíamos decir que donde unas cuencas vacías amanecieron, ellos, nosotros, pusimos piedras de futuras miradas e hicieron, hicimos, que nuevos brazos y nuevas piernas crecieran en la carne talada. Y surgimos hijos, nietos, sobrinos, que retomando su testimonio, opusimos resistencia al franquismo y a la larga contribuimos a atraer la democracia a este país. Sus muertes, sus sufrimientos, fueron semillas de libertad, de rebeldía, de ansias, de continuar con la lucha que ellos iniciaron y por la que vieron su vida. Y nos sentimos orgullosos de haber sido luchadores antifranquistas o concejales de los ayuntamientos democráticos siguiendo su ejemplo. Ellos contribuyeron a forjar nuestra conciencia. Y hoy, nos sentimos doblemente satisfechos, compartiendo con el subcomandante Marco aquello de que morir no duele, lo que duele es el olvido. Y con este acto y con este monumento estamos contribuyendo a desterrarlo y estamos ayudando a comprender nuestra historia. Estamos retomando el camino que nunca debimos olvidar, aun cuando conquistamos la democracia y nos dejamos guiar por los que promovían el olvido en nombre de la reconciliación, sin tener en cuenta que no hay reconciliación sin memoria. Y retomando de nuevo esas palabras del subcomandante Marco, en este caso dirigido a otro pueblo, también afectado por la recuperación de su memoria, como es Argentina, decía que hay que tener en cuenta que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. La memoria apunta siempre al mañana y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas. Pues para que no se repitan esas pesadillas estamos aquí e inauguramos este monumento. Y quiero terminar con el último grito con el que con seguridad muchos de estos fusilados dijeron adiós a la vida. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva la Libertad! ¡Viva! Muchas gracias. Con este monumento que hoy se inaugura culmina una investigación que empezó en el año 2002. Una compañera me propuso investigar y conocer los nombres de los fusilados en el levantamiento militar fascista del año 36. Teníamos noticias de 119 víctimas. Le pusimos nombre a 106. El día 23 de abril de 2003 le entregamos un pergamino a la familia de 71 víctimas. Lo restante no fue imposible localizar. Para mí con el pergamino a los familiares de las víctimas no había terminado. Yo quería un monumento con el nombre de todo aquello que habían caído por defender la República. Hice varios intentos y siempre tropecé con algo. Cuando cambió el gobierno de la Junta pensé si podría hacer algo y lo dije a una compañera. Al rato me llamó un compañero me preguntó y le dije lo que quería. Su respuesta fue cuenta conmigo esa para adelante. Así que hablé con Manuel Rodríguez. Le dije lo que había averiguado y que lo necesitaba y además que buscara un equipo aceptó. Buscó a compañeros que vi que tenían las mismas ganas que yo de que se hiciera el monumento. No solamente lo han conseguido sino que han encontrado más víctimas hasta 133 con nombre y apellido. Yo eso poco pero abrí la puerta estos son los que han conseguido que hoy estemos aquí inaugurando este monumento. No queremos revancha solo queremos que el pueblo conozca los hechos para que no se les vuelva a repetir. La verdad nos hará libres. ¡Viva la República! Morimos un día en Sanlúcar de Barrameda. No hubo un triste duelo solo terror y miedo. No hubo abrazos ni poema ni despedida. Ya han pasado 80 años y somos olvido. y aquí estamos un puñado de recuerdos que no me moria. Y aquí estamos muertos a golpes y a palos queriendo ser memoria y pasado. Y aquí estamos con el camino sin recorrer con la vida truncada y los hijos los nuestros sin nacer. Nuestros huesos roídos de olvido renacen reclamando la vieja libertad perdida la justicia no aplicada la verdad entretenida y la humana república que robaron. Nuestros verdugos tuvieron mil caras y dos testigos el odio y la incomprensión. Muchas gracias. 1936 de Luis Cernuda Estas primeras líneas se las dice el muchacho a Cernuda Recuérdalo tú y recuérdalo a otros cuando asqueados de la bajeza humana cuando iracundos de la dureza humana este hombre solo este acto solo esta fe sola recuérdalo tú y recuérdalo a otros. En 1961 y en Ciudad Extraña más de un cuarto de siglo después trivial la circunstancia forzada tú a pública lectura por ella con aquel hombre conversaste un antiguo soldado en la brigada Lincoln. 25 años hace este hombre sin conocer tu tierra para él lejana y extraña toda escogió ir a ella y en ella si la ocasión llegaba decidió apostar su vida juzgando que la causa haya puesto al tablero entonces digna era de luchar por la fe que su vida llenaba que aquella causa aparezca perdida nada importa que tantos otros pretendiendo fe en ella solo atendieran a ellos mismos importa menos lo que importa y nos basta es la fe de uno por eso otra vez hoy la causa te aparece como en aquellos días noble y tan digna de luchar por ella y su fe la fe aquella él la ha mantenido a través de los años la derrota cuando todo aparece traicionarla más esa fe te dices es lo que solo importa gracias compañero gracias por el ejemplo gracias porque me dices que el hombre es noble nada importa que tan pocos lo sean uno uno tan solo basta como testigo reputable de toda la nobleza humana gracias a los que el tiempo no borra de nombre lleno está el muro de hijos con madre que día tras día lloraron sus ausencias de aquellos que sin reparos le ponían la pistola en la cabeza cuando tan solo un mandato terminaba con su existencia algunos con ideales otros ni entendían de contiendas tan solo fueron muchachos y mujeres de nuestra tierra reciban hoy este homenaje con palabras que la gratitud expresa por aquella lucha que hoy tan lejana queda libertad era su emblema tan simple pero que bella republicano fue uno de los que en su momento colocó al declararse la república la bandera republicana en el balcón del ayuntamiento de Sanlúcar por lo cual fue represaliado él y su familia teniendo que verse abocado a vender todas sus propiedades y marcharse a Madrid por lo cual estoy yo aquí puesto que si no él habría salido también por esa puerta quisiera leer un poema que alude un poco a esto se llama Llanto y cante Sanlúcar de Barrameda de venerable castillo de viejas torres cristianas y soleados caminos de rubias playas templadas y ese incomparable río que nos acaricia y canta cantes profundos y antiguos Sanlúcar de Barrameda blanco e inmarcesible nido de señoriales cigüeñas que allá en nuestros aires nítidos firman nuestra libertad con sus magníficos giros que hablan de paz y justicia en nuestros campos benignos llenos de pámpanos verdes de álamos blancos y pinos Sanlúcar de Barrameda que tantos años tuvimos inmersa en la oscuridad y cegados sus caminos de libertad y alegría y sus horizontes dignos llenos de luto homicida de miedo y de negros brillos llenos de oprobio y silencio de abusos y despotismos de ofensas a nuestro pueblo y a nuestros pensares íntimos con lavados de cerebros y un obtuso inmovilismo Sanlúcar de blancas casas y de incomparables vinos de encantadoras mujeres llenas de amor y de hechizo que lucen como las flores que nos huelen a tomillo a romero y a jazmines a nardos y a tamarindos ya se aclaran los nublados y se abren nuevos caminos de libertad y esperanza sin negras trenas ni tiros sin tapias de cementerio ni tétricos euticaliptos sin carreteras del puerto como aras de sacrificio ya se escuchan nuestros cantes ya canta más fuerte el río ya los murmullos son risas y no llanto estremecido ya la música del mar es grata a nuestros oídos ya la esperanza sonríe y en nuestros pechos henchidos rebosan las ilusiones como veleros bienquistos cara a la mar cara al mundo como un pueblo redivivo Sanlúcar no llores más Sanlúcar no llores más olvida ya tu martirio y con un cante en los labios y un sorbo de nuestro vino cantemos por alegrías andando nuevos caminos cantemos por soleares con buen son con firme ritmo de cara con la verdad con rumbo a horizontes limpios con alto vuelo en el viento de nuestro romanticismo pisando fuerte en la tierra virgen en nuestro destino gracias dolor mayor que aquella vida cejada y es el dolor de aquellos familiares que no pudieron disfrutar de sus padres de sus madres de sus hermanos a mi me gustaría leeros un poema dedicado a esos hijos que no pudieron disfrutar de sus padres como lo va a entender quien se lo va a decir que aquí aquí ya no está él como lo va a entender tan solo tiene seis años tres canicas en el bolsillo nueve tablas guardadas y una ilusión en mente la carpintería de su padre como lo va a entender quien se lo va a decir que aquí aquí ya no está él como lo va a entender quien le va a contar las historias que esconde el río los secretos que duermen en el bosque los rincones de este pueblo donde conoció a su madre como lo va a entender quien se lo va a decir que aquí aquí ya no está él como lo va a entender que tus manos compañeros no agarraron los barrotes porque pusiste tu esmero en los árboles del monte decirme como es un árbol preguntaba tu poema y mientras seguía luchando ese fue siempre tu emblema 23 años cautivo en el presidio franquista no hubo nadie tan altivo con el alma siempre lista para escapar con la mente y viajar a libre mundo donde hubiera permanente fraterno hombre profundo libertad republicana poesía y cultura compañero marco jana dignidad, fuego y ternura libertad republicana poesía y cultura compañero marco jana dignidad, fuego y ternura